y vamos a arrancar mauricio rápidamente con el super peso este... tengo o no tengo internet a ver... es que se está fallando aquí bueno a ver... es que se me está fallando el internet a ver... en lo que se conecta mauricio porque en los últimos días ha habido notas del super peso de que finalmente se terminó, el super peso ya no está presente, que ya hubo un cambio en la llamada comisión de cambios, pero en realidad Mauricio el super peso está... todo indica que estaría regresando a ver... voy a abrir aquí este... a ver si se conecta aquí el internet, nos está fallando de nuevo este... bueno el chiste es que ahorita el super peso en lo que se conecta se encuentra en 17.93 pesos por dólar Mauricio, dirás que estuvo hasta los 18.24, 25, 30 hace apenas una semana, menos, unos 2, 3 días y ahorita otra vez parece que regresa a una senda de decrecimiento lo cual está muy pero muy bien pues mira como lo mencionábamos cuando el super peso se venía apreciando finalmente de acuerdo a las circunstancias económicas a la realidad internacional también se venían dando estos ajustes y bueno ya ahora con todo este asunto que se ha dado ya entre Israel y Palestina pues la... pues hay que decirlo la temporada ya que se aproxima el cierre del año las inversiones algunas que también pues van avanzando todos estos elementos, todos estos factores que provocan una demanda por nuestra moneda hacen que suba y baje el precio del peso porque ese es el precio de nuestra moneda nacional en el mundo entonces pues generalmente cuando estos elementos se van acomodando el peso va buscando un equilibrio o sea se va alcanzando ya un punto en donde el mercado está satisfecho con el precio que tiene nuestra moneda cuando vimos el super peso bueno pues el mercado quería que llegara por ahí por los 16 y cacho ahora yo creo que pues el nivel va a quedar ahí más o menos por los 17 el tema sobre todo también tiene mucho que ver con el tesoro de los Estados Unidos que ha provocado también una demanda de dólares menos interés por el peso en fin la verdad es que yo creo que más o menos ahí va a quedar ahora este nuevo equilibrio pues entre 17 y 18 aunque yo creo que 17 este sin rebasar este techo de los 18 pesos pero yo creo que vamos a estar por ahí Nacho en esta nueva etapa si la verdad es que es importante también que esté el super peso controlado porque entre más control haya también más control inflacionario por ejemplo este el día de hoy se anunció que había bajado la inflación a 4.40% de 4.60% y lo que mencionan es que bueno ya se está terminando también esta época muy buena este para controlar la inflación precisamente porque ya el super peso se acabó entonces con este regreso a la senda en donde va a intentar llegar el super peso el equilibrio de la paridad del poder de compra bueno pues podríamos ver que se siga bajando el índice inflacionario y ya lo tenemos en la línea bueno vamos a irnos ahorita en una entrevista este con Chema Martínez que es aspirante de la 4T a coordinar a coordinar la defensa de la 4T en Jalisco y que bueno al final este se está poniendo muy interesante esto Chema que tal como estás mucho gusto saludarte Nacho muy agradecido de que puedas abrir un espacio aquí en tu programa a la orden si una vez cambienle el esperen un tantito la rápidamente oye Chema fíjate que te están poniendo otro nombre eh que onda como te sientes una vez que te inscribiste si ahorita lo cambian que te inscribiste al proceso interno de este Morena para elegir al corredor de la 4T como ven las cosas bien fíjate con mucho optimismo recordarán todos quienes nos escuchen nos ven por tu programa que la convocatoria que abrió el partido Morena para nueve estados elegir a quien deba coordinar los trabajos de los comités de defensa de la transformación en el caso concreto de Jalisco en la etapa preliminar el consejo del partido Morena ya se pronunció por cuatro propuestas por dos mujeres por dos hombres y entre los hombres me ha hecho el honor de poder hacer una propuesta en torno a mi persona la verdad es que es algo que nos entusiasma porque también es un impulso importante si bien es una etapa preliminar si es un impulso importante para poder coordinar los trabajos de los comités de defensa aquí en Jalisco ahora estamos a la espera de las siguientes etapas espero esta semana habrá también de resolver la Comisión Nacional de Elecciones la posibilidad de incorporar a más compañeras y más compañeros ya Martínez ahorita está la discusión nacional sobre el tema de paridad de género que bien interesante si muchos comentan que incluso las encuestas pues ya no van a ser tan importantes como el tema de la paridad y por lo que tengo entendido a Jalisco le va a tocar pues que sea de Morena un candidato varón por ese tema de la competitividad ante el hecho de que bueno finalmente Morena no gobierne en Jalisco en este momento tú cómo ves este tema crees que vaya a meter más ruido este al proceso interno además no se saben si van a ser supuestamente estaba hablando Morena creía que van a ser cuatro candidatas y ahora van a ser cinco también y bueno el tema del criterio de competitividad la paridad sustantiva y un montón de cosas nuevas que están sacando tú cómo ves crees que va a meter mucho ruido en el proceso interno mira sin duda pero también es importante hacer una precisión Nacho el proceso que abrió Morena no es un proceso electoral es un proceso para organizarse de forma interna y en torno a ello es buscar quién le va a poner los trabajos de los comités de defensa es decir en este momento los procesos que estamos viviendo internamente en el partido Morena no tienen ningún tipo de parámetro electoral por tanto en efecto lo que tú comentaste ahorita la convocatoria genérica para la coordinación de los comités fue para cinco pensando en cinco varones y en cuatro mujeres de las nueve entidades donde se abrió este proceso pero también es importante pues ya adelantarnos prevenir lo que vendrá en los próximos días con motivo de los criterios que el INE está trabajando en materia de paridad sustantiva esto es ya trascendido el proyecto de ayer que iba a sesionar el propio INE que ha diferido el poderlo resolver está planteando cinco candidatas a gobernadoras mujeres y cuatro candidatos varones en los nueve estados donde se habrá de renovar el poder ejecutivo en el junio veinte veinticuatro al respecto tú también ya anotabas algo Nacho que me gusta simplemente me gustaría apuntalar mira en relación a las elecciones del dos mil dieciocho que es el parámetro de competitividad en el caso del partido Morena Tabasco es el número uno en competitividad es decir aquí se tendría que valorar la posibilidad de una mujer estamos hablando que Tabasco representó para el dos mil dieciocho el cincuenta y nueve punto quince por ciento de la votación lo que lo colocan en el lugar número uno en el número dos la ciudad de México con cuarenta y uno punto noventa y uno en el número tres el estado de Aracruz con cuarenta y uno punto cero nueve en el número cuatro Chiapas con el treinta y cuatro punto setenta y dos por ciento en el número cinco Morelos con el treinta y uno punto setenta y ocho el estado de Puebla muy interesantes es de los más competitivos y además se gobierna por un hombre que es con el veintiséis punto cincuenta y cinco por ciento y finalmente Jalisco en el siete con el veintiuno punto diecisiete y quedan al final Guanajuato con el veinte punto treinta y nueve lugar ocho y en el nueve Yucatán con el dieciocho punto once si es que el INE estableciera criterios para garantizar la paridad sustantiva tendría que partir de este principio de competitividad luego entonces Nacho Morena gobierna en este momento cinco estados de los que se renueva en junio veinte veinticuatro de los cuales cuatro los gobierna a través de un varón y el Ciudad de México que lo que lo ganó la doctora Claudia Schenbaum por eso es que coincido contigo creo que Jalisco en esta posibilidad de el criterio por competitividad tendría que ser varón y lo curioso es que a Alfaro le van a echar a perder a su candidato ¿no? porque va a tener que él meter una candidata porque a él tendría que meter siendo más competitivo MC en Jalisco a una mujer ¿no? es correcto de hecho en MC es ese lo que tenemos que observar que dentro de su partido el estado más competitivo es Jalisco por eso tendría que obligarlos a que sea mujer de hecho recordarás Nacho que el día de ayer principalmente el partido Movimiento Ciudadano y el PAN son los que piden que se difiera la discusión en el INE después se sumaron todos los partidos incluido Morena pero en principio quien pide que se digiera la discusión es el partido Movimiento Ciudadano porque en efecto estaría por resolverse para que Jalisco MC postule a una mujer la última vez que hablamos Chema a ver pónmelo ahí la última vez que hablamos Chema Martínez hablamos sobre este tema de las rentas muy altas de un cártel inmobiliario que también en Jalisco se estaba formando ¿no? este en esta zona entre Guadalajara y Zapopan ¿cómo van finalmente? este era un tema que tú tenías el liderazgo ¿cómo quedó esto finalmente? fíjate que hemos estado todavía recogiendo inquietudes en 22 municipios exactamente sobre todo en los del área metropolitana donde es difícil imposible acceder a una vivienda a través de este sistema de alquiler ¿por qué? porque las rentas discúlpame la expresión es un poco para ser gráficos en cómo se está socializando en Jalisco aquí las pinches rentas caras son muy caras este Nacho en Guadalajara por ejemplo está un promedio de renta alrededor de los 25 mil pesos y en Zapopan rebasa los 26 mil pesos hoy esta posibilidad este de que los jóvenes y las familias no encuentren de forma oportuna de acuerdo a su ingreso acceder a una vivienda de alquiler nos tiene preocupados y en eso nos estamos ocupando también estos días estamos ya por concretar la siguiente semana lo que será la propuesta formal en la parte legislativa para poder defender los intereses del pueblo para poder exigir que el gobierno tome cartas en el asunto con respecto a este fenómeno de rentas caras ¿por qué? porque hay un cártel inmobiliario como bien lo señalas que tiene sin duda una complicidad de los gobernantes en turno del partido Movimiento Ciudadano que obedece fundamentalmente a garantizarles el mayor ingreso posible pero esto con la implicación muy detestable de que están desplazando al pueblo a vivir a las orillas de la zona metropolitana en lugares de veras inhumanos lugares donde no se encuentran servicios públicos vaya ni siquiera alumbrado ni siquiera transporte público hay lugares Nacho acá en Tlajomulco en donde las personas tienen que caminar 45 minutos para poder acceder a una avenida que les permita subirse a un camión esto no lo vamos a permitir estamos trabajando al respecto esperemos encontrar ya las conciencias suficientes para que la siguiente semana nos acompañe la sociedad a presentar una propuesta formal ¿en qué consiste esta propuesta? básicamente generar el instituto estatal de la vivienda social que es el concepto para poder acceder a una vivienda digna un derecho constitucional con dos características donde el estado tiene que entrarle también a aportar a través de tierras que son públicas en donde el estado tiene que entrar también como jugador como regulador en el mercado sin que esto implique una prohibición simplemente como un jugador para ofrecer también vivienda de interés público vivienda social que le permite a los calicienses acceder al alquiler de acuerdo a su ingreso que anda en promedio por los once mil doce mil pesos y también la posibilidad de adquirir una vivienda de acuerdo a su ingreso en los diferentes sistemas que ya tenemos Infonavit Issste o el propio estado a través de sus políticas locales Fíjate que también hay una propuesta interesante que lo he visto también en otros estados en Jalisco que quieran un tren maya pero bueno en este caso un tren maya para Jalisco obviamente bueno un tren de pasajeros que pase por las zonas más importantes de Jalisco y supongo de la región turístico Jalisco tiene un montón de atractivos turísticos ¿nos puede definir un poco cómo sería cuál es tu idea sobre este tema? Fíjate que esa propuesta ha entusiasmado mucho al pueblo de Jalisco le urgen alternativas de transporte de pasajeros y en consonancia con lo que está haciendo el presidente López Obrador de regresarle al pueblo de México esta alternativa del tren de pasajeros es que nosotros nos hemos atrevido a hacer esta propuesta una propuesta que le hemos denominado en efecto tren maya para Jalisco que implica el poder conectar la parte sierra costa con el centro pero que también nos ayude en coordinación con la federación el poder nos vincular hacia el centro del país a nosotros por fortuna tenemos una ubicación estratégica en materia económica comercial y también social estamos muy de la mano con Querétaro con Aguascalientes con Guanajuato con Zacatecas con San Luis Potosí y también con la Ciudad de México el poder entonces hablar de un tren de pasajeros implicaría no solo un aspecto turístico de acercarnos internamente como Jalisco sino también conectarnos con el centro del país potenciar la economía que pueda esto también ser un elemento positivo que retribuya el mejorar el ingreso del pueblo de Jalisco pero sobre todo el podernos vincular entre los 125 municipios y las 12 regiones que componen el estado tenemos una enorme riqueza que justifica una propuesta como el tren maya el poder conectar la sierra la costa con los altos de Jalisco con la parte Ciénaga con Puerto Vallarta con Melaque con Tepatitlán con Yagualica con Ocotlán con la posibilidad también de que Chapala sea parte de este recorrido y finalmente el que el destino sea hacia la Ciudad de México pasando por todos los estados que te he hecho mención fíjate que hoy Obrador dijo algo interesante sobre el tema de los trenes que él señala porque hay muchas vías abandonadas en el bajío en fin en todos lados tenemos toda la infraestructura y lo que dijo el presidente es que le va a decir a los concesionarios que al final estas concesiones eran trenes de pasajeros los dejaron de sacar que si no vuelven a sacar trenes de pasajeros les van a quitar la concesión ¿tú cómo ves esto? Pues yo en principio valoraría con mucho optimismo esta posición del presidente porque las alternativas que hoy hay para conectarse tanto al interior de los estados como al centro del país son muy caras altamente caras y muy ineficientes hoy por ejemplo Nacho hablamos de avión el avión realmente se ha convertido en aquel sustituto del tren de pasajeros pero a un costo muy alto y muy ineficiente para tomar un avión por ejemplo de aquí a la Ciudad de México estás hablando que cuando menos tienes que destinar entre 4 y 5 horas de tu día ¿por qué? por el transporte y llegar al aeropuerto por la exigencia de la hora previa que te pide la empresa de aerolínea y finalmente tanto el vuelo como el aterrizaje y tu destino final en la Ciudad de México eso nos implica en principio 4 o 5 horas sin contar que hoy es más frecuente y más recurrente la cancelación los retrasos y esto también no ayuda en absolutamente nada el poder poner en la mesa la discusión de que se vuelva la concesión del tren de pasajeros y con esta posibilidad que advierte el presidente a quienes tienen el uso de las vías de que le metamos todos privados y públicos a que regresamos a esta alternativa también tiene que ser con responsabilidad y por eso creo que lo que dice el presidente hoy con motivo de retirar la concesión me parece que es válido ¿por qué? porque los destinos que estamos buscando es el bienestar del pueblo ya Martín es esperante es de la coordinadora de defensa de la 4T en Jalisco muchas gracias y bueno vamos a estar muy atentos a cómo continúa el proceso nos falta ya poco de este proceso el 30 de octubre como recuerdan la convocatoria establece como último día para hacer los recorridos con asambleas informativas para comunicarnos con simpatiantes y con militantes del partido Morena y en consecuencia estaremos viendo una encuesta a los primeros días de noviembre ok perfecto pues estamos pendientes y estamos claros del tema de paridad muchas gracias buenas tardes muchas gracias Nacho qué gusto gracias bye bueno pues ahí está Mauricio Chema Martínez aspirante en Jalisco está en la encuesta y se va a poner interesante y aquí lo interesante es que os te repito Alfaro también se lo van a cepillar si les cambia todo el escenario porque Alfaro tiene puros aspirantes hombres o sea entre Clemente Castañeda Pablo Lemus y su secretario de desarrollo social que se me fue el nombre todos ellos son hombres y realmente no hay ni una mujer y efectivamente a ellos a Movimiento Ciudadano con este criterio tienen que postular a una mujer al PAN en Yucatán al PAN en Yucatán porque ahí es también muy competitivo tienen fíjate que el que está más preparado ahí ya Diego Sinue ya tiene lista a una mujer viene impulsando a una mujer en Guanajuato entonces ahí no va a haber problema ya tiene rato trabajando ya con ella para ponerla como candidata pero sí 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 les les va a cambiar mucho es interesante todo esto también lo que menciona el de los niveles de competitividad ¿no? como Tabasco está a la cabeza confirmando lo que habíamos comentado confirmando que sí que muy probablemente Tabasco tenga que ser mujer por el tema de la alternancia incluso ayer estuvo circulando una tabla de los estados en donde no ha gobernado mujer Tabasco no ha gobernado todavía una mujer entonces son una serie de criterios que ayer se discutieron de manera muy dura en el INE en la comisión fueron comisiones unidas no fue en el pleno del INE por eso no hay una transmisión y no podemos ver los agarrones pero sí sí la pelearon los partidos todos los partidos menos el verde se quejaron por esto y se decidió posponer hay versiones que señalan que el viernes se va a retomar la discusión y se va a aprobar ya esto hay otras versiones que señalan que serían la próxima semana pero es un hecho que sí van a venir varios candados y que yo supongo que será como una especie de de prelación o sea pondrán un criterio arriba de ahí el otro y otro y otro y otro o sea que si primero tienes que cumplir por ejemplo el de la competitividad con ese te vas primero en los más competitivos ahí tienes que poner mujer o si es la alternancia de género entonces si ahí no ha habido fue candidato a hombre entonces tiene que ser candidata a mujer ya es lo que decidirá el INE y ahí ya una vez definidas estas reglas pues vendrán lo que son los pues ya las las definiciones de las candidaturas y tanto para Morena como para la oposición pues las piezas se mueven y tendrán que pues ajustarse a lo que dice el INE porque pues esto muy probablemente vaya a ser validado por el tribunal electoral y pues sí lo que comentábamos ayer va a terminar siendo más una decisión política que de encuestas si ese tema la paridad sustantiva escuchen bien eso es nuevo esto es completamente nuevo nunca había escuchado nunca había estado este criterio ya empezó a ser utilizado y de la competitividad entonces yo estaba leyendo el acuerdo Mauricio y hay tres formas de la competitividad una el criterio poblacional la verdad es que si lo pone el INE si si lo pone el INE el otro el hecho de que haya habido o no mujer en el caso de Puebla si consideran que en Puebla gobernó una mujer Marta Erika Luz si si porque ganó ganó la elección no pudo gobernar pero ganó la elección por ejemplo en la Ciudad de México gobernó Claudia Sheinbaum así es o sea ahorita no está gobernando Claudia Sheinbaum pero bueno es lo mismo y en Yucatán también gobernó esta Ivonne Ortega entonces son los tres estados donde si podemos decir que ya gobernó una mujer y la Ciudad de México ajá no dos o sea Yucatán este Ciudad de México y Puebla nada más de nueve y el otro es el tema de los votos de cuántos votos sacaron entonces la verdad es que por ejemplo en Tabasco se cumple la la competitividad en cuanto a los votos se cumple también la competitividad en que no ha gobernado una mujer pero el criterio poblacional por así decirlo lo pierde vamos a llamarle así si tenemos un padrón relativamente pequeño aquí en Tabasco y así te vas por todos lados fíjate en a quien se quieren para que se puedan espillar esa Harfuch Mauricio porque en la Ciudad de México se cumple que es una entidad muy competitiva o sea Morena la va a ganar y también se cumple el el criterio poblacional ¿no? así es es una prueba muy grande solo que no se cumple pues finalmente bueno una mujer pero ya también ahí se cumplen dos dos de tres dos de tres ¿no? de esos criterios ya está igual que Tabasco entonces la verdad es que en una de esas se me cepillan a Harfuch también porque la verdad es que si necesitan encontrar a ver dónde van a entrar por ejemplo hombres Jalisco es muy probable que sea hombre yo creo que también o sea donde finalmente no gobierna este Morena Morena Guanajuato también va a ser hombre Guanajuato muy probablemente que sea hombre en Morelos también bueno no no ahí no ahí puede ser mujer ¿no? bueno en Yucatán Morelos puede ser mujer estaba ahí también muy probablemente que sea hombre y entonces ya te quedan solo un hombre Mauricio uno más está Harfuch ok pero también nosotros van a pelear ¿no? pues sí la verdad es que va a ser una decisión complicada la definición de las candidaturas por este tema del género con estos nuevos criterios los partidos están molestos porque dice que el INE está tratando de legislar que generalmente es lo que hacen ¿no? como esto no está incluido en la legislación ellos están reclamando que no pueden dictar estas reglas para la paridad sustantiva y por eso se detuvo o sea el pleito fue tan grande el día de ayer que se suspendió la reunión de la comisión y todavía tendremos a ver hasta dónde va a llegar pero lo que sí me queda claro Nacho es que algo se va a aprobar o sea algo se va avanzar en esto tal vez no sea el 100% del dictamen tal vez se quite alguno de estos requisitos yo creo que se vaya a quitar Morcio tal vez no lo veo yo creo que el que se puede quitar sería la alternancia de las candidaturas porque si se me hace muy rígido o sea que si pusiste un hombre en la elección pasada a fuerzas tenga que ser mujer en esta elección eso no está eso no está no es que son criterios entonces los partidos deben decidirle decirle al INE qué criterios van a usar para la competitividad entonces pueden usar ese pero pueden decir otro o sea pero no necesariamente está si me entiendes si pero aparece en la lista de criterios pues entonces puede ser el poblacional pero tienes que explicarme por qué aquí vas a poner un hombre porque vamos a suponer que pongan a puras mujeres no hay problema ¿me entiendes? puede haber nueve candidaturas a mujeres no pasa nada el problema es especificar por qué pusiste a un hombre por qué por qué pusiste a Hartford en la Ciudad de México cuéntame no pues tal 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 y ahí es donde puede cepillar el INE no me gustó o en el tribunal electoral porque también está el tribunal electoral porque si se queja una mujer impugna llega al tribunal electoral y se lo pueden fregar ese es el problema y la otra es que para el 4 de noviembre tiene que decidir eso es lo que también les enojó mucho a los partidos si va a ser hombre o mujer en los estados esto es importante porque todavía antes de esto o sea va a ser antes de las alianzas si es menos ya de un mes Nacho si es menos de un mes los procesos internos estarían terminando apenas o sea estás saliendo de un proceso interno en donde si sale ganador un hombre le vas a decir ya no vas ya gastaste ya recorriste ya hiciste alianzas ya hiciste todo lo que hiciste hacer ganaste el proceso interno pero aquí va mujer no vas a ser tú entonces si la verdad es que está complicado esto también Fete hay otro tema elemento que en tres estados está legislado el tema de paridad a nivel estatal entonces lo que quieren decir los partidos es mira vamos a hacer algo en esos estados que está legislado el tema de paridad que ya lo decidan y vamos a quedarnos con seis estados tres y tres no creo que les hagan caso honestamente no pero están intentando meter eso o sea está muy fuerte el pleito ahorita porque va y va a impactar a todos los partidos ahora entre el Frente Amplio por México a MC y a Moneda hoy Carla Confri que es consejera y que está en estas comisiones que es la que está impulsando junto con Dania Rabel son las más intensas en este tema son las que están impulsando con más enjundia vamos a decirlo así todo este asunto de la paridad escribió una columna refiriendo que sí que el objetivo es justamente alcanzar esto en la política nacional aunque no lo mencione el objetivo es que la mitad de las gobernadoras la mitad de las gobernadoras sean mujeres la mitad sean hombres ahí es donde dice se alcanzaría ya la la paridad ese es como que el objetivo para eso es para lo que estarían imponiendo estas reglas para que más gobernadoras lleguen la idea es que ganen más mujeres en la elección del 2024 ese es el objetivo y vamos a agarrar todos estos criterios y vamos a meterlos en esto en lo particular quiero que ganen mujeres entonces los partidos me tienes que poner mujeres en estados en donde tú sabes que vas a ganar punto se acabó oye que el criterio poblacional que el criterio aquí que el criterio como tú quieras pero yo quiero ver más mujeres gobernadoras a partir del 2024 y así si la verdad es que se va a poner va a poner muy 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 interesante y si pueden cepillarse a Hartford así como aquí en Tabasco yo estoy muy seguro que se cepillaron a Javier May o sea son los que si salen a las encuestas pues que ya no es suficiente eso incluso se lo pregunté a Mario Delgado en la primera entrevista que esto va a ser más importante la paridad que el tema de las encuestas pero bueno de las encuestas